Los superhéroes. Los superhéroes nos plantean muchas preguntas. Cuando se considera que algo es un superpoder, que te crezcan mucho las uñas de los pies, es digno de TVO o solo es un récord tienes. ¿Quién es más fuerte? ¿Superman con fiebre o la masa de resaca? ¿Por qué las correrías de los superhéroes incluyen musculados dioses nórdicos y macarras con pijama pegadito? ¿De dónde viene la manía de tener un tierno ayudante adolescente? ¿Acaso la tradición del monaguillo tiene más morbos y hay más caras? El superhéroe es un símbolo, un icono que ha sobrevivido desde de su creación hasta nuestros días. ¿Qué es un símbolo? Está claro. Lo que no está tan claro es de qué es un símbolo. En diciembre de 2005, diputados catalanes se enzarzaron en una discusión en el parlamento sobre las inclinaciones políticas de Superman. La discusión cuajó en un dossier titulado Supermanes de derechas. Allí se le identificaba como un prototipo del machismo, del individualismo, del maniqueísmo y del abuso de poder. Todo lo contrario del perfil del político que prospera hasta ser parlamentario. Esta lectura es muy frecuente. Buena parte de los analistas del siglo XX han insistido en que el meollo de los superhéroes son las bofetadas, la violencia, la superioridad, la chulería y por extensión la defensa del fascismo, su hombre perfecto y su prepotencia sobre las normas éticas y morales. Esto es como decir que la esencia del pato Lucas es el masoquismo o que el meollo de la pornografía es la reproducción. Aunque hay parte de razón y se pueden presentar argumentos palpables, eso es un juicio superficial o dicho de otro modo, eso es no enterarse de nada. ¿Qué representan los superhéroes? La idea del superhéroe no nace espontáneamente, de la nada, de repronto. Su proliferación sólo se comprende si uno se pone en la piel de un jovenzuelo norteamericano de posgarra. Imagínenlo, un chaval al que sus padres le recuerdan permanentemente los duros años de la depresión y de la guerra, pero que cuando sale a la calle encuentra un mundo de letreros de neón, televisores, submarinos nucleares y máquinas donde eliges la canción que más te apetece. Un mundo que te anula la culpabilidad que te inculcan tus papás y te sumerge en la recompensa, donde todos tus deseos se hacen realidad. Un mundo en el que te sientes un superhombre. Ahora que han reconstruido el ambiente, imagínense dentro de un motor de explosión ante una carretera infinita volando a ras de suelo en una inacabable tira de asfalto. Porque no es suficiente con que existan los aviones retropropulsados o los coches que corren a 100 por hora. No es suficiente con que existan. Lo que importa es estar dentro. Y esa es la verdadera esencia de los superhéroes. Reflejar esa sensación de poder absoluto que da a encontrarte en una era de avances tecnológicos que permiten acelerarte. Y no solo estamos hablando de vehículos. Un repaso a los orígenes de los superhéroes da un reflejo directo de la era en la que aparecen. La masa y Spiderman tienen orígenes radiactivos de la era nuclear. Los cuatro fantásticos se originan en los viajes al espacio. En la era de la genética, la patrulla X se destaca con sus mutaciones de ADN. Y especialmente, Flash, Popeye y el Capitán América toman el poder a través de la química, con sueros, baños y sustancias milagrosas. Los superhéroes celebran la tecnología y la química y las drogas y la velocidad y la hipersensibilidad. Amigos, la esencia de los superhéroes es el subidón. Flash se mueve y piensa la velocidad de la luz. Spiderman es hipersensible al peligro. La masa mira cómo su cuerpo deja de ser su cuerpo y a partir de ahí crecer, brillar, acelerarse, volar... Todas son respuestas mentales que hemos disparado a través de la tecnología, montados en máquinas potentes o ingiriendo química recreativa. Entre las luces de la discoteca reconoceréis a Superman, aunque lleve gafas, por las pupilas dilatadas. Coches tuneados con neones azules y altavoces rugientes son naves espaciales con superhombres en una nueva misión. El subidón. Esa es la identidad secreta de los superhéroes. Así se explica su supervivencia como símbolo. Seguimos en ese estado, convencidos de vivir en la flor de la tecnología, en la mejor etapa humana de la historia, con la conciencia expandida por la Internet, viviendo contra el reloj y cruzando el mundo con aerolíneas de bajo coste. No se dejen engañar por las máscaras. Detrás del antifaz estamos todos con el corazón acelerado y el vehículo a punto de despegar. En el laboratorio, a hipervelocidad, seguimos identificando metáforas del presente. Gracias. 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 Gracias.